porque estábamos de cabeza y vamos a empezar a transmitir. Estamos platicando con la licenciada Rosa Chávez desde la Perla Tapatía que nos vio a platicar acerca de este tema de metas de Año Nuevo. Rosa, constantemente te leemos en los periódicos. ¿En cuáles escribes actualmente, Rosa? Pues mira, me publican ahí. Yo hago una editorial semanal y ahorita no estoy en la televisión porque alguien me quiere invitar, ¿verdad? Claro. Estuviste mucho tiempo en la televisión ahí en Guadalajara. Sí, he estado en dos canales. Luego, mira, me lo publican en la sección de los lectores, a veces completa, a veces reducida en el periódico mural, que es el mismo que el Reforma. Que el norte, acá en Monterrey. Y luego el Reforma toma a veces más cortito de algunas frases mías y también los ha publicado también allá en el norte y en el Reforma. Y luego en Milenio también, también soy articulista, y en Milenio, luego en una revista que se llama Viceversa Magazine, que es en Nueva York. Y luego en un periódico de un pueblito donde nació, que es donde yo nací, es donde nació Juan Rusco, que se llama el periódico Saulán. Y es en Sayula, Jalisco. Muy bien, pues, y por supuesto también en Cuéntamelo Todo, en Monterrey. Claro, claro. Rosa, las metas de Año Nuevo, ahora sí que antes se usaba mucho la lista de propósitos. Este año ya no la escuché tanto. Tú dime. Sí, ¿verdad? Es cierto, sí. Mira, ¿sabes qué? Estamos muy distraídos, yo creo, en muchos cambios que ha hecho el presidente de la República, ¿no? Estamos a la expectativa. Todos los días nos anuncia algo que nos tiene impactados con mucha incertidumbre. Entonces quizá, yo pienso que por ahí debe ser, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ahorita, no sé si ustedes tienen escasez de gasolina. Fíjate que no, afortunadamente creo que no, ¿verdad? No hay escasez de gasolina por acá. Aquí en Guadalajara está terrible. Sí, sí hay. No, no, este, no, hay muchas gasolineras que están cerradas, porque no hay, no hay, este, al presidente se le ocurrió cerrar los ductos y entonces parece que las pipas no son suficientes y entonces la verdad cuesta tanto trabajo encontrar gasolina. Ajá. Entonces quizá por eso, este, nos distraímos en otras, en otras cosas. Pero cada año, este, todos corren a inscribirse al gimnasio. Ahora, te voy a decir que el año pasado mucha gente le batalló muchísimo, han subido las cosas de precio. Sí. De manera exagerada. Entonces quizá es por eso, este año no corrieron tanto inscribirse a los gimnasios, ¿verdad? Así, definitivamente. Y eso que ahora. Mira, yo hace rato fui a un mercado que se llama Corona, que es muy famoso por aquí. Y mira, yo compré unas semillitas que se llaman cardamomo, que tienen muchísimas propiedades. Y hace unos meses me costaba 650 pesos el kilo. Fíjate nada más. Es la hierba más cara, sí. Pero con poquito tiene uno. Pero este año está en 900 pesos. Ándale. Me costaba lo que subió, yo creo por el precio del dólar y porque pues la traen de la India, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy, muy caro. Bueno. Entonces, yo les digo, no se sientan mal por no poderse inscribir en un gimnasio. Hay muchísimas otras maneras de hacer ejercicio. Mira, incluso en casa. Ajá. Este, cuando no puedan salir por el clima, porque andan a la carrera, si están bien de salud, suban y bajen escaleras. Eso yo lo hago muy frecuente, ¿verdad? Este, otra es, bueno, en la televisión, este, en internet pueden encontrar, este... Alguna rutina. Claro, y ahí la sigue, ¿no? Ajá. Otra cosa es, bueno, pues igual si el clima no permite, pues salir a caminar. Eso es uno de los ejercicios más benéficos a paso rapidito. Y si tienen un parque cerca, pues mejor, ¿no? Definitivamente. Mira, lo primero, digo, eso es en cuanto a adelgazar. Si quieren ustedes bajar de peso, porque ya en estas fechas ya se pasaron de lo que ya estaban. Entonces, primero hay que definir, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Definir nuestras metas. Así es. No solamente, una de las metas no solamente es bajar de peso. Sí, qué bueno que sea su enfoque y realmente lo cumplan, porque pagan. Por eso los gimnasios cobran por anticipado, porque ya saben que en unos meses, así somos. No van. Ya se les acabó y ya no van. Es cierto. Muy pronto no se rompe esto que se llama resistencia al cambio. Resistencia al cambio es que tú vas caminando, estás como en una orilla y hay un puente y lo tienes que buscar para pasar al otro lado. Es cierto. Entonces, como que se asustan y ya no pasan al otro lado y dicen, mejor aquí déjame como estoy. En del confort. Exacto. A nuestro ego le dice, déjame como estoy, de manera así como inconsciente. Entonces, no le gustan los cambios porque somos animales de costumbre. Entonces, la costumbre se vuelve una ley. Claro. Pero mira, hay otras cosas, otras metas que podemos hacer. Por ejemplo, que bueno, ya tienen no sé cuántos años en conflicto de pareja. Así es. Y entonces, ya, ya, oye, si no se van a arreglar, por esto ya promuevan el divorcio. Pues ahora es necesario andar firmando papeles. Yo, que soy terapeuta de pareja, les digo, no es necesario andar firmando un papel. Él simplemente va, tomen la decisión y pues ya uno y otro sálganse de su casa, pues, ¿no? O sea, pónganse de acuerdo. ¿Para qué estar mortificándonos la vida? Y a los hijos. A los hijos realmente les destruyen la vida porque luego los triangulan. Sí, pero muchas veces dicen, no me separo por los hijos. Ajá. Mira, les preguntan, yo te digo, los escucho aquí a los hijos, usted le dice, mamá, pero ¿desde cuándo lo deberías de haber hecho? Híjole. ¿Verdad? Y entonces dices, no es cierto eso de que no lo hacen por, lo hacen por miedo, por capricho, porque están en lucha de poder. O sea, las causas son muchas. Por una codependencia bárbara también a la mala vida. Se destruyen terriblemente, ¿no? Entonces, tomen esa decisión o van a terapia y se arreglan o déjense ya. O sea, suena muy fácil. No, no, no lo es. No es fácil. Pero tomen esa decisión, ¿sí? Háganlo por ustedes y luego ya por los hijos. No piensen, es que los vamos a dejar sin papá. No es cierto. El papá, que es buen papá, va a seguirlos viendo y a veces realmente van a tener más calidad de padre afuera que adentro de casa. Fíjate, qué buena reflexión esa, porque muchas veces sí se ponen todos estos tipos de pretextos, Rosa, del de que no quiero dejar a mis hijos sin padre o a lo mejor no la voy a hacer económicamente yo y pues prefiero que mis hijos estén viendo la bola de pleitos que traigo siempre. Mira, ¿sabes qué dicen muchos después de un tiempo? Que incluso les preguntan, oye, ¿por qué te divorces? Ay, ya ni se acuerdan, ¿no? Ay, la verdad no sé. Otros dicen, ay, pero ¿para qué me tardé tanto? Si miras desde que me divorcié me ha ido mejor, me siento mejor, ¿verdad? Claro. Bueno, otra meta que pueden hacer es, hay unos que tienen años queriendo terminar una tesis y no la hacen. Es cierto, definitivo. Entonces, tomen esa decisión. Ahora, no, ahora les da muchísima flojera hacer una tesis. Ustedes no saben cómo sirve para hacer otras cosas, ¿sí? Llevar ese proceso. Ahora, no es necesario. Hay gente que no se le da ni la investigación, ni escribiendo, ni nada. Pueden pedir ayuda y ustedes, pues, con esa otra persona van diciéndole, revisando y eso, porque ahora pagan porque se las hagan. No, definitivamente, horrible. No tienen, no tienen, y sí, hay varios que se dedican a eso y les va muy bien. Es cierto. O se roban de otra, también lo hacen, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, no es indispensable. Ahora las universidades, por ejemplo, el TED no les pide que hagan una TED. Lo que yo sé es que les mando unas preguntas por internet y las tienen que contestar en ciertas horas, pero son de su carrera y son cosas que tienen que investigar muy rápido. Claro. Entonces, sí, ¿para qué perder el tiempo en una tesis que a lo mejor ni te gusta ni te va a servir? Pero otra es, hay cursos para no hacer tesis, pues, digo, ya, entrele, ¿no? Gracias. Si me encanta cerrar, si terminar bien algo que empezaste, eso sí es interesante, porque si no, hay gente que deja abierto y abierto y abierto y no cierran nada, no terminan nada. Definitivamente nos quedamos con esta, con esta analogía que haces, el de cerrar para poder seguir abriendo historias, Rosa. Pues, te agradecemos muchísimo, Rosa. ¿Cuál sería tu mensaje final para cerrar esta charla? Bueno, pues, mira, aquí hay un pequeño ejercicio que, pues, es muy profundo, que se llama las tres D. A mí me gusta mucho compartirlo, porque primero es un deseo. Escribe cuál es tu deseo. Ese deseo de, como ya lo dijimos, tiene que ver con una meta, ¿no? Luego te disciplinas a decir, a ver, ¿cómo le voy a hacer? Si voy a bajar de peso, ¿cuál va a ser mi disciplina? Caminar todos los días, ¿a qué horario? Hay que ponerse un horario, ¿sí? Y luego, este, si es, voy a dejar de fumar, voy a dejar de comer ciertos alimentos. Ya cada quien, y escríbanlo a mano, como sea, para que... Para tenerlo presente, claro. Y ya el último, la última vez, es la decisión. Ya tienes todo lo demás, ya tienes el plan, ya tienes el mapa, ya sabes a dónde vas a ir. Ahora, decidete hacerlo, compra tu boleto. ¿Cuál es tu boleto? ¿Sentiste mejor contigo mismo? Con eso cerraría. Muchísimas gracias, Rosa. Te mandamos un abrazo, feliz año. Ya no me doy mi teléfono. Adelante, por supuesto, y tus redes sociales. Sí, este, 3x3-166-9272. Ese es mi teléfono. Y todas mis redes sociales me encuentran como Rosa Chávez en mi página. Y en todo, en Facebook, en todo, me encuentran en Instagram, en todos lados. Muchísimas gracias, un abrazo y feliz año, Rosa. Hasta luego. Gracias, continuamos. Esto es Cuéntamelo Todos. Vamos a una pausa, regresamos. Y se puede, lo pide. Se puede, se puede.